Buen día a todos y a todas, espero que todos se encuentren bien, bueno y disfruten la clase. Ahora vamos a hablar de la última parte de la unidad 12, que alguna pregunta entrará en el examen parcial del viernes. Esta tercera parte nos habla ya más concretamente sobre la emergencia de América Latina en el contexto mundial. Gracias. ¿Me escuchan ustedes chicos? Sí, sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, gracias a los ayudantes, buenos días a todos. ¿Se ve el PowerPoint? No, profe. Ahí, no se puede. ¿Ahí se ve? No. Vamos entonces a hacer... ¿Ahí se ve? No. Ahí se tendría que ver. Ahí está presentando. Ahí sí se ve. Bueno. No, caramba. Bueno, entonces... Ustedes ayudenme chicos, porque yo también estoy aprendiendo y gracias a Diana Ruiz de la universidad que me ayuda. Todas estas cosas que son nuevas para los profesores en general. Pero más o menos me voy desempeñando. Bueno, vamos a ver el temario de hoy, que es la última parte de la unidad 12. Nos habla de la emergencia de América Latina en el contexto mundial. Vamos a ver también un poco sobre los pueblos americanos. No vamos a ser tan larga, la clase más corta. El imperio español, la estructura social y política de ese imperio, especialmente en América, en las colonias americanas. Cómo fue la conquista y la ocupación, cuál fue la organización económica del sistema social imperante que aplicaron los españoles y los portugueses también. Y las instituciones del imperio español en América. Luego vamos a ver un tema importante, que es la pureza de razas y el régimen de casta, que todavía tiene influencia sobre nuestras sociedades. Porque lo único que realmente aportaron los españoles y los portugueses fue esto de dividirnos en razas, fundamentalmente, para dominar y para establecer privilegios de unas razas sobre otras. Luego veremos brevemente el pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas y Francisco Suárez. Bueno, la conquista de América implicó un tremendo choque de civilizaciones. Ya sabemos que en Europa había 100 millones de habitantes y aquí en América se calcula que había 90 millones. De los 90 quedaron, a los 40 años no había más de 30. Fue una masacre, un genocidio muy grande que se realizó. Esto, digamos, es la parte negra de la historia. Y durante siglos, las instituciones de España y posteriormente las instituciones de Europa, de Francia, de Inglaterra, se implantaron en nuestras tierras. España implantó la lengua, la religión, sus técnicas de cultivo, régimen político. Todo esto hizo que también aquellas instituciones implicaran la aplicación a la fuerza de esas instituciones, implicaran un curso forzoso de occidentalización. La historia, entonces, política americana, la podemos entender como un curso forzoso de occidentalización. Las instituciones europeas se implantaron en nuestros territorios, desaparecieron totalmente las instituciones de los grandes imperios originarios. Y Estados Unidos se incorpora de una manera diferente al resto de América, con España y Portugal, pues va a cumplir un rol hegemónico. Pero Estados Unidos logra, fundamentalmente, en el interiorizarse de Inglaterra, su industrialización. Es uno de los pocos países industrializados de todo, de toda América. Luego le siguen industrialización Brasil y Argentina. Nosotros en el sur seguimos otro camino. Los Estados Unidos era el lugar donde se iba a cumplir las ideas, el pensamiento de los europeos, donde se iba a cumplir con el constitucionalismo, se iba a desarrollar esta nueva forma de entender la realidad. Y también las relaciones entre las clases sociales van cambiando y ocupan un rol sumamente importante las clases burguesas. Por eso hay tres, es importante que ustedes sepan, que hay tres revoluciones burguesas, que son la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Norteamericana de 1776 y la Francesa de 1789. Estas tres revoluciones que se dan en el centro de Europa cambian el panorama del mundo y lo que cambian de manera cultural e institucional. Nosotros seguimos como periferia dependiente. Todavía no nos hemos independizado económica ni culturalmente de Europa. Una fuerza que es muy importante y que actualmente tiene un gran desarrollo de importancia, vamos a ver qué pasa después de la pandemia, considero que el capitalismo va a seguir de la misma manera, es el capitalismo. Para comprender la dinámica de toda esta conquista y el posterior desarrollo de los distintos países, tenemos que comprender que el capitalismo es una fuerza avasallante que se trae desde Europa, que lo que busca es acrecentar la producción de bienes de todo tipo. Su lógica es convertir en negocio todo lo que se toca, todo tipo de actividades humanas. A diferencia entonces de los modos de producción anteriores, el capitalismo nace con pretensiones de universalidad. Por eso es perpetua, es permanente, necesita permanentemente ir realizando guerras, invasiones, ocupando territorios, coactando gobiernos, como hace Estados Unidos, que es el brazo armado de todo este capitalismo. La lógica entonces, como dijimos, es convertir en negocio todo tipo de actividades humanas. Vamos a hacer una referencia a los pueblos americanos, estos pueblos que durante milenios estuvieron separados del resto del mundo por dos grandes océanos, el Pacífico hacia el oeste y hacia el oeste el océano Atlántico. Realmente formaron sociedades complejas. Formaron sociedades complejas, importantes, grandes imperios y grandes estados que dieron sustento a millones de personas. Fundamentalmente, las civilizaciones se desarrollaron en México y en Perú y ocuparon un extenso territorio, fundamentalmente los mayas, los méxicas, que serían los aztecas, y en Perú hubo un desarrollo de grandes civilizaciones hasta llegar a la última que fueron los incas. Todas estas civilizaciones fueron arrastradas por fuerzas realmente que ellos no tenían idea, desconocidas. Es más, su cultura le impidió entender lo que ocurría. Ellos consideraban que los que venían eran dioses. Es decir, los españoles, fundamentalmente, los consideraron como dioses que era Kukulcán y otros dioses, otras denominaciones que le daban a un dios blanco que ellos consideraron que fue civilizador de toda América que volvía. Y eso les impidió realizar una defensa adecuada de sus territorios. Además, los españoles eran animados por una codicia, una ferocidad y un espíritu de lucro que nunca habían visto. Fíjense ustedes que cuando el emperador azteca, Montezuma, segundo, quiere evitar que llegue Hernán Cortés que iba liderando un ejército de no más de 200 a 500 personas, 500, a los cuales se aliaron otras tribus que eran que estaban dominados por los aztecas. Le dio oro. cuando Hernán Cortés vio el oro que le mandaba Montezuma, le dijo a sus mensajeros a través de intérpretes que iban a ir personalmente a conocerlo porque lo que ellos más querían era el oro. Así que vean ustedes la falta de conocimiento que tenían sobre estos temas los propios originarios. También podemos considerar que Europa, España y toda Europa era una cultura arrinconada como hemos dicho, una cultura periférica porque el centro del mundo en el siglo XV, XVI o parte del XVI era el océano Índico y fundamentalmente los árabes, los chinos y los hindúes eran las civilizaciones más adelantadas y donde existía un gran número de población y existía el comercio por la ruta de la seda que iban desde Pekín a Constantinopla de manera continua. Entonces estos estaban arrinconados por los turcos otomanos que habían tomado, tomaron Constantinopla y recién pudieron combatir los españoles unidos a los genoveses y al papado en Lepanto donde 25 años después con todo el oro que habían traído de América formaron una gran flota para derrotar en esa batalla a los árabes pero no fue una derrota catastrófica al año siguiente ya habían recompuesto los árabes sus navíos y su dominio sobre el Mediterráneo las culturas originarias los pueblos que existían en esa época eran de tres niveles de organización no vamos a explicar profundamente vamos a decir vamos a nombrar cuáles eran eran los estados imperiales con una economía sedentaria excedentaria es decir había un excedente que se podía dedicar a otras actividades y ese excedente permitía el desarrollo de una nobleza y permitía el desarrollo de otras de la guerra de los ejércitos también de los artesanos y de las grandes obras que realizaron obras fundamentalmente templos y obras hidráulicas que eran excelentes extraordinarias había sociedades sedentarias que vivían de la agricultura y era un modo de subsistencia y el resto eran tribus cazadoras recolectoras que iban de un lugar a otro recolector recolectando los frutos y cazando los animales necesarios para poder sobrevivir vamos a ver el estado los los estados imperiales un poco sobre ellos los grandes estados mexicanos fueron tres los mayas que es una cultura fantástica fabulosa muy antigua que se considera una de las pocas culturas creadoras del cero el cero era representado eran grandes matemáticos y observadores de las estrellas grandes constructores y este tuvieron asimismo una cultura anterior que le sirvió de base que eran los toltecas estos grandes constructores y grandes civilizadores tenían escritura los la escritura maya todos los escritos mayas quedan cuatro solamente código de dresden es uno de otros tres y el resto fue quemado por los españoles es decir los sacerdotes que consideraban que eran herejías lo que ellos escribían y son textos fantásticos donde ellos describen distintas actividades fundamentalmente astronómicas y actividades propias que ellos realizaban muchos muchos de la cultura se ha podido tomar porque hay escritos fundamentalmente en piedras las piedras en las escalinatas de los grandes templos en las pirámides el lugar donde más pirámides existen en todo el mundo es justamente en la cultura maya y en los aztecas también los incas también tenían sus pirámides pero donde más existen es en la zona de México y Centroamérica creo que hay 156 pirámides es algo extraordinario y grandes pirámides había entonces ellos se movían desarrollaban su actividad por los excedentes que existían en la agricultura que servían como tributo es lo mismo que más o menos una cultura moderna tributos que sostiene la clase dirigente digamos a los nobles y diversica es decir hay una diversidad de actividades económicas hay una diversificación de estas actividades que permite realizar distintas funciones a las distintas personas las ciudades eran la sede del poder político y militar grandes ciudades por ejemplo se considera de Tihuacán tenía 20 kilómetros de extensión en la parte central Tenochtitlán que era de los aztecas era un es un inmenso lago ahora está México la ciudad de México que tiene una de las más pobladas del mundo era un inmenso lago que ellos empezaron a cubrir con distintos elementos para poder hasta sostener sus pirámides es increíble la arquitectura y la ingeniería que desplegaron estos pueblos pero las había prestadores de servicio y labores también artesanales que permitía esta cultura excedentaria las células principales de la sociedad eran las comunidades agrarias preexistentes no eran esclavos eran comunidades agrarias que tenían sus propios derechos y porque los derechos de los nobles y de los gobernantes no eran absolutos como pueden ser los reyes los monarcas absolutos también eran autosuficientes estas 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 comunidades agrarias y poseían eran propietarios y poseían y trabajaban colectivamente la tierra ¿cuáles eran las instituciones políticas fundamentales que ellos tenían? bueno eran los soberanos que eran considerados representantes de los dioses hacían grandes magnificentes presentaciones en las pirámides y grandes exhibiciones de su poder en las ciudades creando pirámides las pirámides ustedes tienen que saber que dentro de una pirámide debe haber tres o cuatro pirámides anteriores porque ellos construían pirámides sobre pirámides los descendientes los nobles que continuaban en el ejercicio del gobierno realizaban sobre una pirámide ya construía otra pirámide y el que venía realizaba otra pirámide encima o sea que cuando se va a descubrir una pirámide sabemos que hay dos o tres pirámides abajo hay una las autoridades la autoridad de estos nobles y reyes se basaba en la fuerza militar y en la dirección de la economía la planificación de toda la actividad que ellos realizaban en las técnicas de producción también y en la magnificencia de los cultos con imponentes construcciones como dijimos y grandes ceremonias y hacían ofrendas a la vida humana es decir de vidas humanas ellos consideraban que la base de la vida era la sangre y es por eso que llegaban a los sacrificios humanos de los cautivos de guerra y le ofrecían esa sangre a sus dioses las clases sociales estaban había funcionarios que organizaban la comunidad sacerdotes sacerdotes y jefes guerreros en una especie de nobleza pero tenían derechos limitados sobre los trabajadores sobre el resto de la comunidad no eran no tenían los derechos de los nobles propietarios de sociedades privatistas que son las herederas greco-romanas o sea las europeas sino que sus derechos estaban limitados por la propia ley tenían autonomía propia elegían a sus propios jefes o descendientes de caciques anteriores y la esclavitud era excepcional o marginal a diferencia de los señores feudales en cuanto a la economía el estado tenía el dominio eminente del territorio o sea el dueño del territorio es el estado en primer lugar y es una especie de derecho de propiedad que todo estado tiene sobre su territorio como existe en los países modernos eso sí se reservaban predios a los dignatarios más distinguidos pero en general se respetaba las posesiones y la autonomía de las comunidades locales se proveía cierta especialización en el trabajo productivo y esto aseguraba el abastecimiento de distintos artículos para culto y para también adornos personales y adornos en sus viviendas era principal la sal los metales frutos pesca oro plata se sabe que comerciaban por ejemplo de México a Brasil las pirámides de México tienen elementos que solamente materiales que solamente hay la mica por ejemplo recubiertas de mica solamente se da en Brasil y ellos la traían desde esa zona había un gran grupo de comerciantes en tanto en todos los imperios que también servían de espías y se comunicaban con los con los nobles con los dirigentes para decirles cuáles eran los movimientos y actividades de los lugares donde ellos comerciaban en general el sistema de funcionamiento era el más respetuoso de los derechos y garantías que el resto de las sociedades europeas y tanto el trabajo de la tierra como el trabajo mismo estaba institucionalizado no existía la moneda había otra lógica y las relaciones sociales se fundaban en el principio de reciprocidad o sea yo te doy y espero algo a cambio que vos me des también no solamente dar sin recibir como muchas veces sucede bueno vamos a ver entonces cuál era la cómo era España España en el momento de la conquista todavía no es un imperio pero logra conquistar reconquistar la reconquista española la mayoría del territorio parte queda para Portugal aunque luego Felipe II ocupa Portugal y posteriormente se independiza Portugal con una realeza distinta entonces el imperio español con las guerras de reconquista logran expulsar a los árabes y la última es la conquista de Granada al sur de España que queda el último bastión de los árabes que durante 700 a 800 años ocuparon todo el territorio español también parte del territorio francés y ya sabemos que llegaron en la parte oeste en la parte de este llegaron hasta Viena tomaron gran parte de Europa y luego vinieron los mongoles que también ocuparon anteriormente los mongoles que ocuparon gran parte del territorio el imperio español entonces está sobre una provincia de la Hispania que se llamaba Hispania Romana del imperio romano era una provincia del imperio romano muchos emperadores salieron de España y grandes pensadores como Seneca esta Hispania romana se fue dividiendo en distintos reinos debido a las presiones de los árabes y esto hizo que hubiera una mezcla de poblaciones de romanos celtas que eran originarios griegos que también llegaron a esas costas comerciando los árabes por supuesto y los fenicios que estuvieron que junto a los egipcios dominaron gran parte del mar mediterráneo y los germanos porque los últimos invasores anteriores a los árabes eran los godos y disigodos fundamentalmente que tomaron el imperio tomaron esos territorios que pertenecían al imperio romano entonces hubo ocho siglos de lucha con los árabes y estos unieron a los reinos para reconquistar la península y quedaron al final dos reinos que se unieron por el matrimonio de los soberanos Fernando y Isabel que fueron los reyes de Castilla y Aragón Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ellos se unieron en matrimonio y lograron unificar la península a excepto Portugal que tenía su propia estirpe reinante ¿cuál era el elemento fundamental que unía a esta cuál era el factor de unión de esta población? esto es muy importante en un pueblo o sea si no estamos unidos como suele suceder en algunos países y también puede ser en el nuestro no existe la posibilidad de un desarrollo total y un poderío de esa nación porque siempre hay luchas internas que impiden el desarrollo de la propia nación la fe católica fue la bandera de la reconquista de los españoles ellos a través de bueno ustedes saben que los cruzados también intentaron intentaron reconquistar Jerusalén y luego de ocho de ocho cruzadas tuvieron que volverse como habían venido no no podían derrotar a los árabes pero acá no acá luego de ocho siglos se logró la reconquista y la bandera de esa reconquista era la fe católica y era la ideología es importante una misma ideología en nuestro país tenemos dos tipos de ideologías y esto nos impide crecer como país y como nación la fe católica era la ideología que cubría a todo a toda la península entonces esto hizo también que el poder real se acrecentara en estos reyes que ya hemos dicho y sofocando las autonomías y derechos de otros sectores hay en Toledo un que era la capital de los visigodos estatuas donde se rememora las últimas batallas que realizó Carlos V el rey el emperador porque luego de la muerte de los de Fernando Isabel no había el heredero estaba en en Austria que era Carlos V se había educado en Alemania es decir una educación austro-alemana la dinastía de Lozamburgo y él viene a España no sabe ni hablar español y toma un complejo imperio y todas las todas las autonomías que existían producto del feudalismo él debe luchar contra esas autonomías y bueno en la batalla de Villalar derrota a los comuneros españoles este en esa gran batalla con su ejército que estaba que empezó a formarse el gran ejército español que dominó toda Europa y por supuesto Latinoamérica que eran los tercios españoles una forma de luchar que no se conocía antes y con tecnologías también que ellos traían de los propios árabes y traían de los chinos las armas de fuego todas las cuestiones navales eran propias por eso generalmente los países tecnológicamente más adelantados dominan el mundo en ese momento España era el país y Portugal eran los países más adelantados y fueron los que estuvieron a la cabeza de la invasión de de América bueno la como había cuál era la estructura social evidentemente hay una en España existía una gran desigualdad social es importante el tema de la tierra quienes tienen propiedades y quienes no esto no es una cuestión de que falta de trabajo no hay sectores que se apropian de la tierra por su propio poder económico o su poder político o su fuerza guerrera el 95% de la tierra aprovechable en España era de propiedad de la corona la iglesia que tenía grandes posesiones y los nobles las familias nobles más importantes no eran más de 100 familias recordemos que en esa época en España había por lo menos 8 millones de habitantes y en Portugal un millón ellos conquistaron a 90 millones de personas y la peste también porque llevaron las enfermedades que habían tenido los españoles y la distribuyeron en toda América y no pudieron combatir contra esa peste que mataba a todos los originarios había una alta nobleza y una baja nobleza que eran los caballeros e hidalgos que no desempeñaban eran gente que estaba dispuesta a luchar en cualquier lado o sea vivían de la guerra o entraban en los conventos hubo un momento que era inmensa la cantidad de personas de hombres y mujeres que estaban en los conventos en España o sea no podían si vos tenías un oficio manual no podías ser no eras considerado noble ni tampoco de la baja nobleza por eso se hablaba de limpieza de los oficios los campesinos estaban sometidos a relaciones de servidumbre no había muchos propietarios solo una pequeña parte de los campesinos pudieron adquirir territorio el 5% restante que pasaba con las colonias iberoamericanas que pasaba acá en América con los españoles y portugueses esta colonización de los primero los españoles luego los portugueses posteriormente vinieron los holandeses donde está New York los holandeses fundaron New Amsterdam y luego se la vendieron a los ingleses que le cambiaron el nombre y se llamó New York una de las ciudades más importantes del mundo los franceses también fundamentalmente estuvieron en el norte de América del Norte en Canadá y ellos determinaron el destino de América no pudimos determinarlo nosotros que somos consideramos somos los herederos de las grandes culturas originarias este proceso de colonización y de conquista destruyó a todas las sociedades originarias y civilizadas que existían en muchos aspectos más civilizadas que los europeos este todos todos los nobles sabían leer escribir sabían este desarrollar distintas actividades de ingeniería de botánica bueno tenían el conocimiento de las estrellas o sea del y el conocimiento de la guerra ¿qué fue lo que lo que hizo que los europeos triunfaran? fue su salvajismo y una brutalidad nunca visto en estos continentes no se mataba de esa manera cuenta Bartolomé de las Casas que los españoles se divertían tirando a los niños de los hijos de los indígenas lo tiraban hacia arriba y antes de que cayera al suelo le sacaban toda la piel quien más piel sacaba ganaba la apuesta así que miren ustedes a qué se dedicaban y cuál era la brutalidad que tenían estas personas ellos despojaron del recurso a los pueblos originarios y establecieron una brutal explotación explotación del trabajo una explotación que que se hizo fundamentalmente en los temas de minería o sea porque recordemos que los españoles se ubicaron en dos lugares fundamentales que fueron los enclaves a partir de los cuales desarrollaron su imperio en Latinoamérica que fue en México donde está en Zacatecas las minas de oro y plata de Zacatecas y en Lima que tenía relación con las minas de oro y plata de Potosí se hizo un pacto colonial que todavía subsiste en general creemos que nosotros debemos proveer de alimentos al resto del mundo la colonia es decir América proveía los alimentos primarios o sea carne o cuero este sal tabaco una pregunta dijo en Potosí en Lima pero no queda en Bolivia Potosí si en ese momento Potosí era parte del virreinato del Perú y Lima era la capital del virreinato del Perú ellos desarrollaron dos virreinatos el virreinato de Nueva España que estaba en México y el del virreinato del Perú que tenía su capital Lima la capital del virreinato mexicano era la ciudad de México que fue Tenochtitlán o sea la ciudad administrativa estaba en Lima pero en Potosí también había una gran universidad que es la Universidad de Charcas donde estudiaron Mariano Moreno Belgrano estudió Castelli Mariano Moreno Castelli y otros este hombres que fueron revolucionarios en mayo la mejor educación una de las mejores universidades del mundo estaba ahí en Charcas Potosí y dependía del del imperio de Lima como dependía Mendoza en su momento porque estaba la Capitanía de Chile este que dependía del imperio de Lima y este y dependía de Mendoza que fue conquistada posteriormente al llamado de los huarpes los huarpes llamaron a los españoles para que vinieran acá porque pensaban que les iban a traer conocimientos como hacían los incas los incas eran grandes civilizadores llegaron acá los los españoles a través de la Capitanía de Chile y conquistaron Mendoza y acá justamente existían todas las acequias que es algo que no se da en muy pocos lugares del mundo existen las obras que existen en Mendoza muchos se caen que vienen de afuera se han caído las acequias porque no la tienen como mentalizada y nosotros si desde chicos sabemos que las acequias es el elemento por donde corre el agua esto ya lo tenían los pueblos originarios los huarpes que fueron los que llamaron a los españoles que vinieran a Mendoza miren ustedes entonces hubo un proceso que destruyó a todas las sociedades originarias y los países colonizadores organizaron fundamentalmente lo que querían llevarse era el oro y la plata y desarrollaron economías mineras alrededor de Potosí y que tenía dependía de Lima se desarrolló toda una economía por eso el norte de Argentina y todo el norte de lo que fue posteriormente el virreinato del río de la plata que se creó en 1776 estaba ordenado con en base al desarrollo minero y bueno ahí se creaban había la agricultura ganadería todos comerciaban con Potosí uno de los objetivos de de todos los pueblos era desarrollar actividades a través de actividades agro agro industriales y también pequeñas artesanías que luego vendían en Potosí y en Lima que era una relación que existía administrativamente bueno entonces el pacto colonial era la colonia proveía productos primarios y América proveía las colonias americanas proveían los productos perdón productos primarios y la colonia proveía América los productos primarios de la metrópoli y la metrópoli proveía productos desarrollados ¿no? manufacturados bueno ¿cuál fue la conquista y ocupación ¿cómo se desarrolló? entonces dijimos que la justificación de la conquista fue el evangelio cristiano llevar extender el evangelio cristiano al mundo un inglés decía Rudyard Kipling llegó a pensar esta actividad de los blancos el hombre blanco la pesada carga del hombre blanco era llevar la civilización a pueblos primitivos y bárbaros ellos directamente consideraban que los pueblos que ellos conquistaban eran primitivos y bárbaros cosa que no es así ellos conquistaron los ingleses la India por ejemplo que era una civilización extraordinaria que durante siglos dominó como sabemos todo el océano índico y aquí los pueblos no eran para nada bárbaros ni primitivos fundamentalmente donde estaban los grandes imperios eran hasta más adelantados que los españoles los españoles los reyes no sabían mucho no sabían ni leer y la mayoría no sabían ni leer y escribir solamente los capitanes los jefes sabían leer y escribir y más o menos entonces cuando vinieron vinieron con una violencia despiadada mataron a quien se les cruzaba y una devastación y extinción de pueblos y etnias enteras antes desaparecido bueno en el sur de tierra del fuego desaparecieron todas las etnias que existían ahí creo que hace poco ahora no sé hace poco relativamente 10 años murió el último de los zonas una mujer los pueblos ellos decían que estos pueblos no tenían historia y ellos le daban su propia historia miren qué sacrificio que hacían le daban su propia historia a estos pueblos olvidados este incivilizados era una forma de conquista decirle a los otros que ustedes no sirven normalmente se dice oh esos cabecitas negras o esos negros de M o esto lo otro no hacen nada no trae es un producto de todo esto que nos vino de los conquistadores disminuir al otro para dominarlo la organización económica y colonial del sistema colonial bueno sabemos que entonces los españoles la minería la tuvieron como explotación principal porque había extraordinario todavía existen yacimientos de oro y plata aquí en América los portugueses no tuvieron esa suerte y tenían desarrollaron plantaciones con esclavos fundamental primero los indios y después como los indios murieron se trajeron esclavos a través de los ingleses que se dedicaban a eso a llevar esclavos de África a América y desarrollaron las plantaciones azucareras esto también se hizo en Estados Unidos en el sur de Estados Unidos que eran todas que eran una región muy parecida a la economía que había en el resto de América los que se industrializaron fueron el norte de los estados que fue Estados Unidos y ellos ganaron la guerra de la de la confederación es decir entre los la federación y la confederación la guerra que hubo la guerra civil de que duró seis años en este en Norteamérica entonces los portugueses desarrollaron estas fundamentalmente plantaciones y las colonias como más o menos quieren que esa sea nuestra actividad aquí en América proveían de materia prima a Europa y servían de mercado a productos elaborados claro es decir nosotros en vez de si no desarrollamos nuestra propia industria y tenemos que comprar los productos elaborados en otras partes del mundo y nos venden productos de Europa Estados Unidos de China y de distintas partes del mundo productos que podemos hacerlos acá pero cada tanto hay movimientos políticos que piensan que piensan que debemos dedicarnos solamente a la exportación a la agro exportación agro ganadería y exportación de esos productos y no desarrollarnos industrialmente menos tecnológicamente este he escuchado personas para qué necesitamos un satélite o lo que sea nosotros no necesitamos bueno entonces cerremos las universidades cerremos las carreras de ingeniería y cerremos todas las carreras que tengan que ver con el desarrollo de la industria y con el desarrollo del país en definitiva el monopolio europeo este monopolio este pacto este pseudo pacto que se hizo fue desafiado por los ingleses los ingleses fueron los que sucedieron a los españoles en el dominio del mundo estuvo un corto tiempo holanda unos 70 80 años pero todo todo lo que pero al conquistar los holandeses Inglaterra a través de de Guillermo de Orans que está en la casa de Orans en la casa reinante actualmente en Holanda donde está una argentina como reina este Guillermo de Orans era holandés y se casó con la hija de un rey Jacobo segundo un rey inglés y los propios ingleses le pidieron a Guillermo de Orans que armara un ejército y derrotara a Jacobo segundo que era había vuelto a la religión católica y la religión católica implicaba una obediencia al papado una relación estrecha con España y también impedía deberían volver los terrenos que le habían expropiado a la iglesia la iglesia tenía cuando los ingleses crean su propia religión anglicana tenían el 30% de los territorios de Inglaterra eran de la iglesia católica bueno entonces esto era más o menos la situación y que llevaba económicamente la como cuál era el dinero que recibía la corona española es decir que era la que guiaba la conquista y guiaba los territorios la corona española participó en la producción explotando minas por administración o sea las daban en administración a distintas personas que se comprometían o empresas a pagarle el quinto real de los metales extraídos también tributos se pagaban tributos como los impuestos de aduana que eran muy importantes y la venta en el comercio interno sería el IVA ¿cuál era la política monopólica? habían puertos los puertos de Sevilla Cádiz en España a donde solamente iban y volvían las naves que iban a las flotas de mercaderes y también custodiadas por naves de guerra partían de La Habana Veracruz Portobelo y Cartagena en América estas flotas como dijimos fueron también asaltadas por los ingleses y con el dinero que sacaron de esas de los que robaban a los españoles que a su vez robaban a los originarios construyeron el imperio inglés fundamentalmente entonces ya dijimos los centros mineros eran enclaves coloniales de los cuales dependían las otras regiones entonces de Potosí con Lima dependía el resto de los territorios ustedes saben que recién el reinato del río de la plata fue creado por los borbones que tomaron el poder sustituyendo los hamburgos en 1776 se creó el reinato del río de la plata bueno y de estos enclaves mineros se iba expandiendo el imperio a través de distintos instrumentos fundamentalmente a través de los cabildos que habían dejado de funcionar en España ¿cuáles eran las instituciones que regían el imperio español? principal era el consejo de Castilla que estaba en Castilla cerca de Madrid que era donde estaban los descendientes del rey Fernando estaban Carlos V luego su hijo Felipe II que era Namburgo y estaba el consejo de Estado también para la política exterior el consejo de Indias la inquisición que sirvió de elemento aglutinador también porque el que no pensaba como los católicos este era realmente condenado hasta podía ser condenado a la hoguera y un consejo de Hacienda que manejaba los asuntos presupuestarios y los dineros que iban desde América a España entonces ¿cómo se sucede? ¿cómo vuelven? ¿cómo viene la otra monarquía? ¿no es cierto? Los Zamburgos el último de los Zamburgos no tuvo descendencia era una persona que si ustedes ven la foto esta persona le llamaban Carlos el Hechizado una figura muy enclenque que fue el último de los Zamburgos en España y en el imperio español hubo unas guerras y hubo también fundamentalmente acuerdos que llevó al gobierno de los Borbones que eran los que gobernaban en Francia Felipe de Anjou fue nieto de Luis XIV el gran emperador francés el rey Sol este fue designado emperador que es a cambio de se le tuvo que dar su parte a los ingleses que se le dio las posesiones estratégicas como Gibraltar y también Menorca que era una isla que es española que domina el Mediterráneo y también se le dio y esto fue importante el comercio ellos podían los ingleses podían entrar a los puertos españoles para la venta de esclavos y ahí aprovechaban para vender otros productos y traer las nuevas ideas que se fueron infiltrando en toda Latinoamérica si bien los Borbones realizaron modificaciones apuntando a centralizar la administración flexibilizar y ajustar el monopolio colonial se desarrolló la ciencia la educación estas modificaciones llegaron tarde para salvar el imperio la pureza de sangre y régimen de castas esto es importante la había una concepción jerárquica dentro de los de los habitantes tanto en Europa como en Latinoamérica se exigía para poder entrar en cualquier cargo público o dar clase o ejercer una profesión liberal como ser abogado se requería una lo que se llamaba limpieza de sangre entonces esto había que probarlo por testigos idóneos o en su caso por partidas de nacimiento que como ustedes saben en esa época y hasta muchos siglos después se fueron llevadas por la iglesia la iglesia era la que decía la que tenía las partidas de nacimiento de casamiento y de defunción entonces esto el probar esto podía acceder a un cargo público ser miembro del cabildo o dar clase en una universidad o en un instituto de enseñanza y las principales profesiones entonces esta institución posibilitó que no solo los nobles pudieran acceder a cargo sino también los criollos y los españoles residentes en América entonces solamente había dos clases de para los según las leyes de India dos categorías básicas de pobladores los españoles y los indios todos en la primera categoría entraban los criollos que eran hijos de los españoles incluyendo a los mestizos legítimos que eran hijos de españoles pero no blancos sino que habían tenido relación con otra raza por ejemplo con indios o con negros entonces ellos eran lo que se llamaba mestizos legítimos todos ellos no pagaban impuestos al rey estaban exentos de pagar impuestos y acumulaban privilegios y concesiones y encomiendas de esclavos que por ejemplo este el primer el miembro el jefe de la primera junta este tenía grandes encomiendas en Potosí es decir que este nuestra primera junta fue comandada o dirigida por un gran encomendero las familias distinguidas y los criollos acumulaban todo lo que era las las condecoraciones y cargos los indios se los consideraban súbditos libres pero en la práctica se los trata como esclavos y solamente los criollos tenían el rango se les daba el rango de hidalgo las familias distinguidas eran lo que se llamaba gente decente o de honrada naturaleza a los indios en la práctica se los trató de siervos si bien a los caciques se les reconocía el rango de hidalgos a todos los descendientes de la nobleza anterior originaria de los incas por ejemplo y los distintos caciques de las distintas regiones y había instituciones para educar a sus hijos este y hubo grandes este personas que se desarrollaron ahí mismo Tupac Amaru el que desarrolló la primera gran revolución en América descendiente de los incas estudió en estas instituciones la obligación principal del indígena entonces era pagar tributar a la hacienda real pagar los impuestos se les prohibía usar armas de fuego o de espadas incluso montar a caballo para no que no tuvieran esa posibilidad de sublevarse no podían contratar por sí y necesitaban a los protectores de indios para poder realizar cualquier actividad comercial o civil los negros los libertos mulatos y zambos se los consideraba de nacimiento vil y en definitiva la extractificación social se asociaba al color de la piel cuando más blanco era un individuo se lo ubicaba en la parte en la escala social ascendente en la pirámide arriba en la pirámide social bueno vamos a a ver brevemente estamos terminando estos pensadores Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas todo esto está en el paper que vamos a subir y el video se subirá posteriormente en 1512 las leyes de Burgo declararon que los indios eran libres y regulaban la encomienda de modo de no que no implicara una esclavitud pero esto no fue así los españoles vinieron y dominaron y trataron como esclavos y mataron a todos los indios que se les opusiera en sus sermones un fraile dominico llamado Antonio de Montesinos increpaba a los españoles diciéndoles porque esclavizan a los naturales en su propia tierra si son hombres libres en 1516 el cardenal citero envió interventores en la isla de la española que fue la primera primer territorio que conquistaron los españoles a tres sacerdotes jerónimos uno que recomendaron reemplazar la mano de obra de los indígenas por esclavos negros uno de ellos era Bartolomé de las Casas que se erigió en defensor y fiscal de los oprimidos indios personalmente renunció a una encomienda que se le había dado pero en 1544 pidió y obtuvo una licencia para importar esclavos o sea a los negros que venían del África era obispo de Chiapas las Casas ensayó diversas formas de organización social y laboral en las comunidades indígenas y combatió con numerosos escritos el régimen de las encomiendas Carlos V estos importantes convocó a una junta para debater si eran o no lícitas la guerra de conquista o sea si habían sido lícitas la guerra de conquista de toda América y se cesionó en Valladolid en 1550 y 1554 las Casas ahí se enfrentó a Juan Quirés de Sepúlveda que era un capellán y cronista del emperador y que era contratado para defender a los encomenderos los encomenderos por supuesto eran los dueños de las encomiendas y los que manejaban a cientos de indios y esclavos entonces Sepúlveda en ese criterio dijo que los indígenas eran seres inferiores eran esclavos naturales que debían estar al servicio de sus superiores que eran los españoles si se si se rehusaban a ello podían obligárseles a realizar esas actividades y hacerles la guerra justa como animales salvajes de las casas se opuso a esa postura y alegó la igualdad genérica del ser humano al margen de cualquier posición política y dijo que las guerras de conquista fueran una iniquidad y tiranía una infamia que deshorraba a los cristianos y condenó el sometimiento de los indios al repartimiento perpetuo teiránico e infernal de sus territorios la junta nunca nunca se expidió nunca salió a una resolución específica pero Sepúlveda no tuvo permiso para publicar su texto en cambio si lo obtuvo Bartolomé de las Casas que editó en 1552 su brevísima relación de la destrucción de las Indias en su obra en su obra de las Casas afirma que los reinos indígenas habían sido usurpados por lo cual tenían pleno derecho a hacer la guerra justísima y a arraerlos de la faz de la tierra documentos documentó con cartas testimonios relatos que eran los indios eran seres racionales con una excelente y sutil inteligencia sostuvo entre muchos ejemplos que los templos mayas de Yucatán no eran menos dignos de admiración que las pirámides egipcias de las Casas no consiguió que se suprimieran las encomiendas y consistía en la entrega de tierra a los indios e indios la entrega de tierra a los encomenderos que eran españoles o descendientes de ellos e indios en mérito de sus servicios a la corona que les servían como sirvientes esclavos era un trabajo forzado de los indios para proporcionarlo a los empresarios mineros en la fuerza de trabajo necesaria al desaparecer los indios que no estaban acostumbrados a esas actividades trajeron a los esclavos de del África por último Francisco Suárez era un domínico también teólogo y jurista que venía de la universidad de Salamanca y era pupilo o había sido alumno de Francisco de Victoria que cuestionaba la dominación temporal del Papa y el derecho divino del emperador y consideraba que los indios eran hombres libres sin obligarlos a profeciar el cristianismo pero también justificó la dominación española en América Francisco Suárez fue el último de la escuela de Salamanca y postulaba en su obra máxima que fue la defenso fides defensor de la fe que el poder político dimanaba de Dios esta fue la teoría que utilizaron los los patriotas en la revolución de mayo dimanaba a Dios pero a través del pueblo el poder venía a Dios a través del pueblo y se lo daba a los reyes fue precursor del concepto de soberanía dice que la comunidad es libre por derecho natural y no está sujeta a ningún a ningún hombre fuera de ella sino que ella misma en su totalidad tiene el poder político que es democrático mientras no se lo cambia las proposiciones jurídicas de Suárez son la comunidad humana soberana para dotarse de la forma de gobierno que considera más oportuna la autoridad procede de Dios pero reside en el pueblo los reyes puestos en su cargo por Dios ejercen autoridad al servicio del pueblo como servidores sur la iglesia no tiene una autoridad efectiva en el campo civil su poder es de origen divino y la autoridad del estado no tiene origen divino sino humano se considera legítima la protección de los ciudadanos contra o levantamiento de los ciudadanos contra un gobernante compartido en tirano bueno estimados con esto hemos terminado vamos a subir los papers para que ustedes lo vean y también posteriormente subiremos el video ya están subidos los videos anteriores y los papers anteriores si alguien quiere hacer alguna pregunta estoy a su disposición bueno no muchas gracias profesor muchas gracias profe le podemos enviar después alguna consulta con respecto a esta boluda si por supuesto envíenme a mi a mi este mail valenzuela y un bajo el cardo arroba el mail pongan que son estudiantes de derecho político de la universidad de Cuyo esa dirección está en el aula virtual o tomó nota ahora de la